Vení a ver lo que acabo de encontrar Joder, que pasada de bonito Y lo más importante, no lo machaqué, eh Alucinante, ostras Que pasada, vení, vení, está Jimmy, está allí ¿Veis? El premio El premio Mira donde estoy, a que soy original, eh Me remuerde la conciencia, eh Porque tengo este prado aquí Este y aquel de debajo que aún no le di Y estoy en casa con un rusco, 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 rusco Y dice, ¿cómo no vas ahí? Tienes que ir Y al final vine Sé que no voy a sacar nada, pero No sé qué me da dejar aquí el trabajo sin hacer, ¿vale? Vamos a meterle caña A este asunto Que tenemos pendiente A ver qué nos da, ¿vale? Ahí están unas señoras vacas Pero ya voy a hablar con ellas para que se vayan para allí, ¿vale? Y así yo trabajo aquí, sin que nos molestemos Acaba de pasar un par de uvillas por ahí Cosa rara, ¿eh? Cosa rara, ¿eh? Carallo Carallo Carallito Carallito Bueno Pues no lo he distinguido No son No es Alfonso Ni gobierno previsional, ¿eh? No veis que es muy finita Uff Aquí se ve una especie de caballo o algo así Y está hecha partida porque tiene el reborde hacia afuera El reborde hacia afuera El reborde hacia sobre sale un poquitín para afuera Es moneda, es, pero no sé qué moneda es Bueno La estudiaremos con calma Si me acuerdo Y si no, no, ¿vale? Sí Bueno Sinal de 21 Como ya os imagináis Ese sí que es un gobierno previsional, ¿veis? Diez céntimos Gobi Probi Ese sí que es un gobierno previsional, ¿veis? Ahora voy y se la tingue Dos monedas de cuatro agujeros No me puedo quejar O sí Suelo que puedo, ¿no? Pero no lo voy a hacer Otra señal de moneda también Pues vosotros me veis muy contento Pero en realidad estoy en la mala de hecho Que tiro para atrás, ¿eh? Fijaros que Mi mejor amigo me echó de subar Me dijo que no vuelva más por subar A mí Mirad esto, ¿eh? Los marcapasos, ¿eh? Acojonante Me dijo que no volviera más por subar Me dijo que no volviera más por subar El barque Cuando inauguró abrió las puertas Para que entrara el cura A pringarnos a todos Después del cura se pringó él, pero bueno Lo pasamos muy bien aquel día Pues venía el camino de aquí Y recibe un mensaje que me dice ¿Dónde estás? Y el camino de Chandra se de que hizo Y me dice Pues quédate ahí y no vuelvas Por mi bar no... Es un restaurante, ¿eh? Por mi bar no vuelves a entrar Y si te ocurra, voy a entrar aquí Y bueno... Total por las chorradas Bola de cencerro Encontrar esto siempre es buena señal, ¿vale? Bueno... Tiene buena pinta, señal de 20 Pues... Por una tontería de nada, ¿eh? Y que hace cuatro meses de esto ya Fíjate que rencoroso es el paisano Dio... Me está matando estas, ¿eh? Señal de peseta, pero bueno... Como ya quité tres y no la grabé, pues esta la chupáis Pues fíjate que tiene Restaurante de bar que tiene 19 obreros 19 empleados me parece Y voy yo y le monto una revuelta En el restaurante Solo por eso se enfadó conmigo Solo por eso, eh Imagínate si le armó una huelga La gente también tiene una gana de discutir Mira tú que tontería Más mal que traje esto Dios, entre estas medidas y las otras Me estoy volviendo loco Era en esos tiempos que había Aforo limitado Y que había que estar con mascarilla Al margen de que estoy de acuerdo o no Pues hay que sacar mascarilla Si no, no entras en un barro Joder Estás ahí, figurilla Un clavo de un carro, mira Era así, anchotes para que hiciera resistencia con el suelo Pues tú piensas que Entra en el chiringuito todo contento Y ni Dios con la mascarilla puesta La mitad de afora, espacio suficiente Pero bueno, yo me siento Yo con la mascarilla por supuesto Y viene la camarera y le digo Oye, la camarera Tenéis que decir algo a la gente Está todo, yo sin mascarilla Ya no le digo nada ¿Cómo no le vas a decir nada? Pero es que viene O sancionan Si viene una A mí no me sancionan O sancionan al jefe Pero yo estoy harto Se lo hicimos y encima nos insultan Bueno, pues yo la jefe que venga Que se lo diga él No, estamos hartos Nos da igual Preferimos resignarnos Ya está Bueno Vaya tú Pero yo pienso que el de al lado Un paisano Con el portátil Estaba toda la gente Con los portátiles Y sin mascarilla Y como un café Hace Y yo ya Veo la oportunidad De rojo izquierdo Y abro el derecho Y al rato Entonces yo le digo Mire señor Está tosiendo y sin mascarilla Póngase la mascarilla No se lo pedí por favor Como bien podéis ver Porque le tengo que pedir Por favor Algo que he estado obligado a hacer Por ley Y para protegerme a mi Bueno No sé yo si no Sonaba muy fina Muy aguda plata Tiene que ser un vellón ¿No? Imagino Aquí se ve el leoncito Y aquí se ve el escudito ¿Os gusta? ¿Sí o no? Y coge el paisano Y se la pone Me pone así Cara de asco Y se la pone Pero para joder Se la pone aquí Y ya bueno Que bien Ya tengo la fiesta Entonces Me he quedado mirando Y digo Mire no me tome por tonto Póngase la mascarilla Bien por encima del nariz Entonces coge Y se la pone Sin decir nada Y siguió al ordenador Como si yo no le hubiera dicho nada Que se fue la iniciativa suya Por eso Y está Vino para la mesala Y la mesala Mirada para mí Y te le digo Y tú también Ponte la mascarilla No sabes que te extraño Tu gran mascarilla Es que como nadie dice nada Tiene que decirte a alguien algo ¿Qué quieres? Matar a tu madre Intensificar a tu madre Ponte la mascarilla Y viene la cámara Joder La gente en paz No No le dejo a la gente en paz Yo protejo a la gente La gente me tiene que proteger a mí Y tú Estás con mascarilla Para protegerlos a ellos Y ellos no están con mascarilla Para protegerte a ti Tú estás trabajando Y estás pasando el día Y pringas tú No Sería al revés Yo lo entiendo Pero así no Y encima te vienen aquí Con el portátil Dos horas Y encima eso Vienen a ocupar las mesas Con un café No les importa Y a media foro Y el jefe no está No tengo ni idea Llámale que venga O le llamo yo Pues llámale tú Pues le llamo Yo no me acuerdo Que estáis ahí Entonces le llamo Y le digo Mira Tienes el bar lleno de gente rara ¿Eh? Conectados a internet Con un punto de café Desde hace horas Y sin mascarilla Así os van a acabar cerrando Como ya habían hecho Y después lloráis ¿Ya qué quieres que haga? No soy educador social Tienes que venir Y proteger a tus empleados Educador social no serás Pero tus empleados Los proteges Igual que ellos Están protegiendo al cliente Yo digo Aquí todos tus empleados Están con mascarilla Y yo me la pongo Entonces O le dices Toda esta chusma Que se ponga la mascarilla O que se largue ¿Eh? O te arreglo yo el tema Estarte quieto Que estás loco Y le digo a la camarera Silvia se llama Oye Silvia Que dice el jefe Que cortes wifi Y fue de corto Dios Llevo como 20 de estas ya ¿Eh? Que pasada Y la gente no dijo Ni Dios Ni Mu Algunos empezaban A poner esa mascarilla Calladito Disimulando Algunos se atrevían A pedir otro café O sea No puede ser cuatro personas En plena pandemia Ocupando una mesa Con los ordenadores Porque ya los habían zoscado De otros bares Y ahí los zoscaban Y están chupando internet Y ocupando las mesas Con un café o dos cafés No Y no es mi bar Ya que soy el mío Hostia Vení a ver la que acabo de encontrar Joder Que pasada De bonito Y lo más importante No lo machaqué Alucinante Ostras Que pasada Vení Está allí Está allí Luego cuento Con la historia Vení a ver esto Ya pasa ¿Qué será esto? Es cobre O bronce Es bronce O cobre Cobre Bueno No lo machaqué Ya me parecía muy raro ¿Qué será esto? Pieza mecánica No es ¿No? Bueno, pues ya veremos A ser suerte Lo averiguamos algún día Coño Mirad que semejante Pegote de cobre ¿Qué será esto? Es un poco curvo Como veis Bueno Lo retiraré del campo Por lo menos Vale Me están saliendo callos En las manos La gente va a pensar Que es de currar Pero no Nosotros lo sabemos Que no Ahí se me pelan Además Como pican Pues al final La gente empezó A cabrearse Y a decirme Que no me metiera Con ellos Y yo le digo Mira, te metes tú conmigo Yo vengo aquí con mascarilla ¿Verdad? Porque estoy obligado por ley Porque pienso que te protege Y protege a camarero ¿Por qué estás tú sin ella? Y además dos horas ahí ¿No sabes que el bar está Tiene El 50% de ocupación? Nada más ¿Por qué estás tú dos horas Y ocupando una mesa? Un poquito de eso ¿Vives en el mundo? ¿Tú solo o qué? No, chica ¿Tú solo o qué? Y el que me tosía Y dice Si es que está bien Usted es un migallito Yo vengo a defenderme Si tú no me defiendes Me defiendo Yo a ti te defiendo Con la mascarilla ¿Eh que sí? ¿Sí o no? Contéstame Te protejo de ti Con la mascarilla ¿Sí o no? No contesto Pues protégeme tú A mí también Pero ya no es por mí Es por los camareros Que están pringando Aturándote Coño Están todos con mascarilla Trabajando Para protegerte de ti Y tú vienes aquí Estas dos horas Jodiendo el bar Al dueño Jodiendo a los camareros Y mascarilla Y encima Estás insultando Bulto Que eres un bulto Y cogí y marchó Y al dueño le dije Mira Esta gente que está aquí No es cliente tuya Es gente que vino rebotada De otros bares Que los echaron por esto Y ven aquí Porque el tonto dueño No se entera Y tus clientes habituales Como yo Que venimos cuidándote a ti Y a nuestros amigos Los camareros Estamos en otros bares Vente pa' aquí ¿Veis? El premio ¡Ja! El premio El premio Plata Un colgante de plata Y yo sin la Mierda del cepillo Un colgante de plata Mira que bonito No me lo puedo creer No me lo esperaba Te lo juro Mirad que chulada Se ve bien Se ve bien ¿Verdad? Mirad que currada Platica Y no es una monedica ¡Ja! Pues soy buena persona Pero tengo o no tengo razón Aquí la medalla Y mira aquí Ah, que no se ve Un botón Un botoncito que no se ve nada Que pena Que pena Bien que podía haber sido Una calavera Unos huesos atravesados Yo que sé No, está limpito Lastia Bueno Mira que bien se lo pasan ¿Ves? ¿Eh? Alguna anguila de caer 27 muy firme Y muy aguda A ver Obviamente el dueño del bar No es un espectador de policía Pero tiene que proteger A sus empleados Está claro, ¿vale? Porque si son los empleados El empresario no es nada Y la mierda esa de gentuza Que ven en el bar Fuera A las semanas y vuelvo Y me viene la encargada Y me dice Mira que me dijo el jefe Que no te deje entrar Ya venga A ver Que quieres una pelea Ahora mismo Y se echó a reír Y pasé Obviamente Pero claro Ahora Los empleados Reivindican Cosas que tienen que reivindicar Con toda la lógica del mundo Y entonces Lo otro está cabreado Amigos míos Son los camarones Y los cocineros Como él Ya se le pasará Lo que me está saliendo En este prado Muchacho Lo que me está saliendo En este prado Qué pasada Qué pasada Pierna Qué pasada Qué pasada Vamos a hacer Vamos a hacer Un camiño de lobo No sé dónde andarán Esos dos Caray Pues sí que limpio Mira Mira para ahí Qué bonita Mira para aquí Qué pasada Se admiten apuestas Irá al museo No irá al museo De ese agujero Señal de 27 Exacta Clavada Yo lo he sacado Con unas 20 chapas De estas de los pollos O de las terneras O de esas que son Para las orejas O los bichos 18-20 Y esta me da 18-20 Y esa no maneda Pero sonaba igual Que las chapas La madre la parió Vale Yo ahora cuento Por si os interesa Aquí lo tenéis Mira Eh Pues no es una moneda ¿No? No sé qué es Tiene dos ojos ahí No, está pulida Os engañé Para que vinierais No da señal de hierro Es Tiene poco Ha sido reciente A ver qué coño hago yo Bueno Pues va marchando Que tenemos que marchar ¿Vale? Que lleva 100 horas Llevo un par de horas Y tengo que parar Y descansar un rato Entonces voy a dormir Así esto Bajo un pino Bajo un roble No creo, ¿no? Porque aquí tienen las garrapatas Tanta vaca que hay Pero bueno Y mañana más Espero que os haya gustado La historia Tanta vaca que hay